Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, y cuando subas aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser. Tal vez, mas nunca habrá, quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber, que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Gracias por escribirme esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por... Gracias por agotar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco más. Gracias por esas cosas que no se pueden contar. Aprendí a sufrir, aprendí a reírme de mí. Me reconstruí, me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por... Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia, cuando todo iba mal. Gracias por... Gracias por esas cosas que no se deben contar. Gracias por... Gracias por... Gracias por... Gracias por... Gracias por... Ya no seré lo que fui para ti una vez. Gracias por... 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 Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Gracias por... Gracias por... Gracias por... Gracias por... Cumpleaño feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Кúpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz... Te deseas a tus amigos desde aquí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos los trazos desayotes amados cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha y felicitarse a ti Tentos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir